Salmo Pluvial Como caliente polen exhaló el campo seco, un relente de trébol lo que empezó a llover. Bajo la lenta sombra, colgada en denso fleco, se vio el cardal con vividos azules florecer. Una fulminia verga rompió el aire al sosnallo, sobre la tierra atónita cruzó un pavor mortal. Y el firmamento entero se derrumbó en un rayo, como un inmenso techo de hierro y de cristal. Y un mimbreral vibrante fue el chubasco resuelto, que plantaba sus líquidas varillas al trasluz. O en pajonales de agua se espesaba revuelto, deserrajando al paso su prodigo arcabús. Salto la alegre lluvia por taludes y cauces, descolgó del tejado sonoro caracol. Y luego allá a lo lejos se desnudó en los sauces, transparente y dorada bajo un rayo de sol. Delicia de los árboles que abremó el aguacero, delicia de los gallos raudales en desliz. Cristalina de lis, del trino del jilguero, delicia serenísima de la tarde feliz. El cerro azul estaba fregante de romero, y en los profundos campos silbaba la perdiz.